Fue experimentar un lenguaje, es decir, contar una historia al revés, pero también lo más entre mío era sin palabras, o sea, era un cortometraje mudo con la atmósfera y tratar un poco de contar una emoción, una emoción que tiene que ver con una especie de thriller pasional, pero de manera lineal puede ser muy simple, como una especie de venganza, un ajuste de cuenta, pero al contarlo al revés uno comienza a percibir la forma de otra forma, la vida, la sensación, la vida de los personajes, se puede resumir, y eso es lo bonito del cine, como tratar de cinematográficamente usar recursos cinematográficos y utilizarlo. Entonces fue un ejercicio experimental, pero tremendamente cinematográfico, tratar de contar una secuencia al revés, sin sonido, como en la esencia del cine mudo. Partió como algo de muy amigo, con la amistad, que está con un fotógrafo de moda, que también la particularidad es como el concepto visual de esta película, esto fue hecho casi como una especie de fashion, o sea, una película como muy estética. Mi amigo el fotógrafo, Criso Sandoni, hizo fotografía, el diseño vestuario lo hizo Esteban Arteaga, un gran diseño chileno, el maquillaje, el make-up, que lo hizo una gran maquilladora que es María Paz Burra, los actores, ¿no? Mi novia, Constanza Muñoz, que es la modelo que debuta aquí, como actuando, Diego Casanueva y Maite Rodríguez. Entonces todo esto fue como, como todos estos talentos, estos enormes talentos se juntaron, y tuve la suerte que estuviera a mi disposición para poder construir esta historia filmada en un solo día. La película tiene un ajuste de cuenta, que tiene que ver con las relaciones de pareja independiente, de la diversidad o el sexo, sino tiene que ver con el espíritu de fidelidad. Es una película bastante parecida conservadora, finalmente. Pero lo bonito de eso es que se puede contar una historia de una manera distinta. Todavía el lenguaje al cine se puede seguir experimentando, y ese es el gran mensaje de esta película. Creía que todo fuera demasiado estético, y tuve la suerte de escoger estos actores bellísimos, ¿no? Que es el Diego Casanueva, que es uno de los actores más guapos de Chile, Maite Rodríguez, y Constanza, que es una modelo de pasarela, pero una modelo fuera de lo común. Entonces me pensó que todo este conjunto más, un elemento estético, va a mostrar algo también brutal. La película tiene un contenido también bastante fuerte, un thriller. Entonces, me pareció escoger la herramienta más bella para contar una historia terrible. Bueno, no acaban de mirar el Festival de Ovalle, se quedó muy felices, también me contactaron de Berlín, de Merron, y espero que la película continúe su camino sola. Es un proyecto muy experimental, que tiene un camino más bien por festivales, y después de festivales yo espero liberarlo al público a través de las redes sociales. Yo creo que este corto rompe un poquito el esquema. Yo soy un director más tradicional, le hago películas, largometrajes, pero esta vez quise hacer algún ejercicio distinto, y me pareció fascinante que tenía que hacer un festival también distinto, un festival que rompiera los esquemas. El trabajo que nace como un formato, el Fashion Film, que es como un formato nuevo, que se está dando en festivales, obviamente empezó en Berlín, en Europa, y se ha ido expandiendo, que tiene que ver con, está entre el cortometraje, el videoclip, el videoarte, y la moda, obviamente, en donde la estética, la propuesta de estética es lo más importante. Fue una jornada de un día, en donde trabajamos con la Maite, con la Connie, y yo, hoy es primera vez que lo veo, y, qué puedo decir, a mí me gustó, me gustó a ver todo el resultado, creo que me parece súper interesante el trabajo que tiene, con el tiempo, con las velocidades, el reverso de la imagen, y nada, creo que fue un rico experimento, un rico ejercicio, y, me parece interesante el formato de corto, haber trabajado, como te digo, con Jorge.